Bueno, mi querida Brianna y mi querida Luciana, creo que quieren hablar, quieren un micro, quieren hablar. A mí me encantó lo que ustedes hicieron, la verdad. Pero, bueno, yo no soy jurado acá el día de hoy. Este, y nada, hay que respetar lo que el jurado ha elegido. A ver, vamos a escucharlos, ¿queremos escucharlos? Sí. Yo creo, tengo entendido, creo que todos, el público que ve el programa de la secuencia también, que es tiktokers los rivales, no es una competencia de baile. Si fuera baile, también la hubiera roto y creo que todos saben eso. Pero es tiktok, no entiendo. Ustedes han hecho puro baile. A ver, Bianita, yo te voy a explicar un poco, mi amor. Primero, quiero que sepas que no hay nada personal, al contrario, a mí me parece que tú eres una de las mejores. Tanto así, que con las primeras que me ha invitado a hacer un tiktok, lo he hecho contigo porque me encantas de manera individual. Creo que hoy han tenido una gran noche, pero en conjunto, mi amor, como dúo, ustedes para mí, con todo respeto, no han logrado conectar. Hoy hicieron un gran trabajo. Me parece que ha sido el mejor de todo este tiempo. Sin embargo, el tiktok también es transmitir. Y yo entiendo que los nervios nos ganan. Yo también he sido joven. Pero si se trata de jurado, tendrías que hablar con el productor. Y también he escuchado que te parece que es más justa, María Pía. Y obviamente, hay democracia. Yo la respeto. Pero si estoy acá, es por algo. Y si tienen alguna disconformidad, hablen con el productor. Ellos son los que me llaman. Yo siempre he dicho que yo respeto mucho la opinión de Tula como profesional. Me parece increíble. De hecho, a Brianna sí le parece que María Pía va más por el lado de tiktok. Igual, Michael y Gabriela lo han hecho espectacular. Pienso lo mismo. Tiktok es una cosa, una guerra de baile es otra. Pero finalmente la gente se queda con lo que le gusta. Y en tiktok Brianna está casi por el millón de seguidores. Mientras los que están ahí no pasan de los 300 mil. Así que ahí tienen a Brianna en las redes, todos los que quieran verla. Y sí me da mucha lástima por Brianna, ni siquiera por mí. Amor, te voy a decir una cosa. Yo tengo un millón 400 y yo no me considero tiktoker. Es la gente con quien conecta. Acá además, amor, no hay nada personal. Vuelvo a repetir. No, totalmente, Tulita. O sea, esto no es además, perdón, porque si es un concurso de cantidad de seguidores, cabe decir que Rosángela ya sería la absoluta ganadora. Y ella es una participante. Y aquí los competidores son los tiktokers, que por eso vinieron a guerra de tiktok. Pero digo, no es nada personal por eso. Claro. Nosotros tenemos una cantidad grande de seguidores porque somos conocidos, Brianna, por ser tiktokers. Pero, Lucinita, lo que pasa es que un comentario como el que tú haces es, la verdad, con un tufillo a soberbia. Porque no podemos minimizar a los que tienen pocos seguidores. Ni siquiera por mí, yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por Brianna. Entonces, no tendría nada de soberbia, Tulita. Creo que te estás equivocando ahí. No, mi amor. Lo que pasa es que estarías bajándole el dedo a la gente que tiene menos seguidores. Y todos son importantes, todos son iguales. Hay gente con la que conecta más y hay gente con la que no. Vuelvo a repetir. A mí, Brianna, de manera individual, me parece una de las mejores. Es más, podría atreverme a decir que es la mejor de manera individual. Pero esto es un dúo. Y como dúo, a mí no me ha terminado de convencer. Bien, son las palabras de Tula, Rosángela. ¿Quieres acotar algo? No, prefiero concentrarme en el baile. Está bien, me parece correcto. Está bien, muy bien. Gabriela, ¿quieres decir algo? Sí, claro. A ver, para empezar, dice que lo que hicimos no es tiktok. Creo que tiktok no solo es reggaetón, para empezar. Si no sabes y buscas en tiktok, también hay tiktok de cumbia. Se queda un poquito más, ya que eres tiktoker, ¿no? Ahora, para empezar, lo que hicimos, si son trends, busca. Y acá también hay varios que tienen varios seguidores. Yo también estoy por llegar al millón, no te confundas. Nada más. Gabriela, ¿por qué siempre hablas así tan ofensiva? Contigo no voy a discutir. No, cariño, no estoy hablando contigo ofensiva. Te estoy diciendo las cosas como son. Nada más. Michael, ¿quieres decir algo? Yo creo que a un tiktoker no se le mide por la cantidad de seguidores, sino por el talento y lo que demuestra el público, nada más. Lo último que voy a decir es que sí, respeto la decisión de Tula, es el jurado, no la podemos cambiar, pero antes de irme, tampoco me parece justo que los tiktokers que hemos venido a competir y están en la silla, teníamos como ayuda a guerreras. Entonces, ellos son tiktokers y tiktokers los que han venido a competir acá. Fácilmente puedo traer otro tiktoker. Tula, anda ahí la producción, pero no, producción no es tuyo, nada más. Uy, pero qué fuerte, ¿ah? Cada quien tiene su opinión. Dijeron que iban a traer una pareja retadora y finalmente escogieron a Gabriela y a Michael Show. Tula acaba de elegir a Gabriela y a Michael Show. Ha habido, bueno, un intercambio de palabras, pero finalmente el jurado es quien decide. Y Tula decidió. Un aplauso muy fuerte para Brianna y para Luciana. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Tiktokers. ¡Los rivales!